Historia 1. Hola, chicos. Cállate, eres tan molesto. No te hablo. No peleéis. Joshua, ella es literalmente tu hermana. ¿Por qué eres tan malo con ella? Lo siento, cariño. Me refiero a Cindy. El que deberías disculpar soy yo, ¿no? Tu sentido común es como el de las chicas que te rodean. No tienes ninguno. No. Tu. Terrible. Le sirve apropiadamente. ¿Se acerca el baile de graduación? ¿Ya tenéis vuestra cita para el baile de graduación? Claro que a diferencia de ti, yo tengo el mío. Será mejor que estés bromeando. ¿Tú? ¿Tienes una cita para el baile de graduación? Esa debería ser la broma más grande que jamás haya existido en la Tierra. Di lo que quieras. Te arrepentirás de todos modos. Ja, 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 estoy esperándolo. ¿Y tú, Cindy? Uh, bueno, alguien me invitó a salir al baile de graduación. Al principio dije que sí, pero ahora tengo que pensar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber? No es asunto tuyo. De todos modos, ¿le has invitado a Nathan al baile de graduación? N. No lo sé. Entonces eso significa que tú no lo haces. Joshua, Nathan es tu mejor amigo. ¿Sabes quién es su cita para el baile de graduación? No lo sé, pero ese tipo. Deben haber más de tres chicas que lo invitaron a salir. ¿Qué podemos decir? Él es el chico soñado por todas. ¿Incluyendo el tuyo? No, ya tengo el mío. Enrojecido. ¿Qué está pasando aquí? Este es mi consejo para ti. Que no seas cobarde y debes enviarle un mensaje de texto ahora mismo. Pero, ¿y si me rechaza? ¿A quién le importa? Solo busca otro. La persona que te gusta no es el único chico que existió en la Tierra. Eres una perdedora. ¿Por qué me llamas perdedora? Al menos tengo mi cita para el baile de graduación. ¿Cómo puedo saber si estás mintiendo o no? ¿Estás loca? ¿Por qué tengo que hacerlo? No confío en ti. Solo pregúntale a Cindy. ¿Ella es la que irá conmigo al baile de graduación? ¿Qué? Cindy, ¿hablas en serio? Bueno, supongo que ya no puedo esconderme de ti. No, no, por favor no digas esa cosa. Estoy pensando en este momento. Anna, Joshua y yo estamos saliendo. ¿Estás bien? Vamos a fingir que no escuchamos eso. Mira, al principio no tuve el valor de confesárselo a mi novia. Pero aún así lo hice, es mejor arrepentirse de lo que has hecho que de lo que no has hecho. Joshua tiene razón, cree en ti, Anna. ¿Qué pasa si está esperando tu mensaje? ¿Quién sabe? No te preocupes, él no tiene ninguna relación con nadie en este momento. El tipo está disponible, por lo que la probabilidad de que te rechacen porque está enamorado o tiene novia es aproximadamente del 10%. Está bien, lo intentaré. Debéis desear que yo tenga suerte, chicos. Sí, mejor amiga. Puedes llorarle a mamá más tarde. Joshua. Cállate, perdedora. Nathan. Nathan. ¿Estás ahí? Hola, Anna. ¿Qué pasa? Un nada quiero preguntarte algo. Anda, estoy dispuesto a responder todo lo que me preguntes, jajaja. Bueno, ¿ya tienes tu cita para el baile de graduación? ¡Qué casualidad! Intenté preguntarte eso. ¿De verdad? Tenía miedo de que ya te lo hubiera preguntado otro chico. Los rechacé a todos. ¿Entonces soy el afortunado? Jajaja, puedes decirlo. Bueno, todavía tengo que preguntar. ¿Serás mi cita para el baile de graduación? He esperado por esto. Por supuesto que me encantaría. Genial. Entonces te recogeré a las cinco. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo él? Mejor algunas buenas noticias. No lo podéis creer. Les cuenta lo que pasó antes. ¡Ay, Dios mío! ¿Dijo eso de verdad? Te lo dije, aún no está invitado. No hay nada que debas temer antes de invitar a un chico al baile de graduación. Es cierto. Eres literalmente tan bonita. Inseguro nunca debería estar en tu diccionario. Estoy en la noveno nube ahora mismo. Gracias por apoyarme. Vamos. Soy tu mejor amiga. ¿Recuerdas? Lo también espero, Joshua. ¿Qué quieres decir? Me refiero a la forma en que me apoyas con Nathan. Nunca lo vi venir. Hiciste que pareciera que soy un villano. Pero realmente lo eres. Uf, lo que sea. Créame, Nathan siempre tiene debilidad por su hermana. Puah. Puah. Sé que todos lo sabéis. De todos modos, ¿qué color vas a usar? Estoy pensando en azul profundo. Buena elección. Complementará mucho tu piel. ¿Y tú, Cindy? Yo siempre elijo el color de Burgundy. Bueno. Es mi color favorito. Será mejor que vosotras dos se preparéis lo más rápido posible. No entiendo por qué las chicas tardan tanto en prepararse. ¿Un mola? ¿Para tener confianza qué más? Además, en parte queremos quedar bien ante tus ojos. Debes sentirte afortunado. Siempre te ves hermosa para mi bebé. Consigue una habitación, por favor. Entiendo. Voy de compras con mamá. Adiós, nena. Nos vemos mañana. Guau. ¿Qué? ¿Me veo rara? No, simplemente quedé hipnotizado por tu belleza. Eres impresionante. Sé que estás bromeando. Tú también estás guapo, como siempre. ¿Cómo puede mentirle a una chica bonita como tú? Es un pecado, ¿sabes? Y gracias, lo aprecio. Si te explico más, llegamos tarde. Vamos. Todos están hermosos hoy. No tan guapa como tú. ¿Estás coqueteando conmigo? No, estoy diciendo la verdad. Realmente sabes cómo hacer latir el corazón de una chica, ¿no? Solo el tuyo. Lo siento por escuchar toda la conversación. Deja de coquetear con mi hermana, amigo. ¿Por qué estás protegida tan repentinamente? Así que tú y Nathan estáis aquí, os estábamos encontrando por todas partes. Oh, Dios mío, mi mejor amiga es genial. Baja a lo sé bien. Te daré algo de beber. Espera aquí, ¿vale? Iré contigo. Entiendo. Bestie, ¿puedes ver la forma en que te mira y te cuida? Apuesto a que está loco por ti. Él es muy mal, chica. No estoy segura. ¿Y si trata a todas las chicas por igual? No debes ser ridícula. Los hombres tienden a tratar a las chicas de sus sueños de manera diferente en comparación con las otras chicas. A diferencia de nosotras, que actuamos con indiferencia y distanciamiento hacia la persona que nos gusta. Los hombres literalmente harán cualquier cosa para mostrar su amor a las chicas que les gustan. Créeme, le gustas. Estás alimentando mi ilusión. De Lulu es el Solulu, ¿recuerdas? ¿Qué debo hacer después del baile de graduación? Chica, estás muy ansiosa, ¿no? Él es el hombre que quiero. No me queda más remedio que pensar en ello. Debe besarlo. No te desesperes demasiado, él sabrá que lo anhelas. Sigue haciendo lo que estás haciendo ahora, pero eso no significa que no harías nada. Chica, no tengo idea de qué estás hablando. Uf, tonta. Simplemente, tienes que hacer algo para darle vida al momento en que vosotros dos estáis juntos. Suena divertido, pero ¿qué? Un, bueno, puede susurrarle al oído, hace que su corazón se acelere, ya conoces a los hombres así. Ofreciéndole un abrazo, apuesto a que definitivamente te besaría de inmediato. Complementando su perfume. Como si te acerques más a él y le digas cosas como, hueles tan bien. Vaya, tienes experiencia, ¿no? Baja, puedes decirlo. Estas son cosas que le apliqué a tu hermano. Oh, Dios mío, resulta que mi hermano no era un depredador sino una presa. Por supuesto. En realidad, primero me enamoré de él, pero hice que él fuera el que se obsesionara conmigo. Eso es impresionante. Tengo que aprender mucho de ti. Compartiré todo contigo. El objetivo es para que se obsesione totalmente contigo. Entiendo. Estoy tan emocionada por eso. Hablando de hombres, ¿por qué tardan tanto? ¿Debemos ir a buscarlos? Oh, tu hermano acaba de enviar un mensaje de texto. ¿Qué dijo él? ¿Está con Nathan? ¿Qué dijo él? Supongo que no. Él está en el baño. Me dijo que le trajera papel higiénico. ¿Qué? ¿Ese no es el baño de hombres? Está bien, le pediré a cualquier chico que se lo entregue o se lo entregaré yo misma. Tengo que irme ahora. Sí, yo también estoy buscando a Nathan. Nos vemos en la puerta principal. Entiendo. Uf, no lo vi por ningún lado. ¿A dónde puede ir? Intenté llamarlo, pero no contestó. Tal vez se le cayó el teléfono. ¿Lo vi bien? ¿No es Hannah de la clase de matemáticas, la exnovia de Nathan? ¿Qué está haciendo ella aquí y qué está haciendo Nathan con ella? ¿Por qué están juntos? Pensé que habían roto. Te extraño mucho, nena. Cállate, sé que ya tienes a otra. Jaja, entonces, ¿por qué nos besamos? Porque soy demasiado caliente que nadie puede ignorarme, ¿no es obvio? Sí, esa es la verdad. Es tan difícil ignorarte cuando eres tan impresionante así. Apuesto a que dices lo mismo con tu cita de hoy. Vamos, sabes que solo soy honesto contigo. Ella no es nada comparada con mi chica. Oye, ya no soy tuya. Cambiarás tu decisión más tarde, después de esta noche. Te conozco. Estás demasiado confiado. ¿Así que dejaste tu cita así? Sí, ella estará bien, supongo. ¿A mí? Nada es más importante que tú. Oh, pero ella debe estar triste, nene. ¿A quién le importa? Ya te tengo aquí. Nadie puede reemplazarte en mi corazón. Me siento un poco mal. De todos modos, ¿quién es ella? ¿De verdad quieres saber? ¿Por qué no? Ana, hermana de Joshua. Dios mío, ¿no tienes miedo de que Joshua se enoje si sepa esto? Realmente no es asunto mío. No me gusta mucho. ¿Quieres venir a mi casa? Ja, ja, ja. ¿Cómo puedo negarme a esa hermosa cara tuya? Te amo mucho. Más que cualquier chica con la que te relacionaste. ¿Tienes que preguntar eso? ¿Quién sabe verdad? Entremos, ahora hace frío. Está bien. No puedo creerlo. Así que estuvo jugando con mis sentimientos todo el tiempo. Soy una idiota. No debo haberlo invitado a salir. ¿Qué hice mal para merecer esto? Llanto. Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? Solo vete. No necesito tu ayuda. Perdón por molestarte, pero no puedo dejarte sola así. Es algo peligroso. ¿Necesitas un hombro para llorar? No, no necesito nada de ti. Aléjate de mí. Muy bien, señorita. Tres minutos después. Oye, ¿por qué sigues aquí? No es asunto tuyo. Uf, eres tan molesto. No puedo llorar si todavía estás aquí. Entonces no llores. Seguiré parado aquí mientras tú sigas llorando. Oh, Dios mío. ¿Te sientes mejor ahora? No me siento molesta. ¿Estás borracha? Me veo así. Bueno, un poco. Tal vez empieces a recuperarte ahora. ¿Puedes decirme qué te pasó, Ana? Bueno. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Uf, definitivamente estás borracha. ¿Cómo no puedes reconocerme? Soy amigo de tu hermano. Lo siento, me mareo. Esa es una razón válida. ¿Te acuerdas de mí ahora? Al escuchar tu voz, supongo que eres Charlie, ¿verdad? Bueno. Ya que finalmente me reconoces, puedo escuchar tu historia ahora. Las razones por las que lloras. N, no sé si debería decírtelo. ¿Se trata de alguien tan cercano a mí? No estoy segura. Tal vez sí. Entonces ese chico debe estar en el mismo grupo de amigos que yo y tu hermano. Natán, ¿verdad? Tú lloras por él. ¿Me estás acosando? Entonces es verdad. En realidad me di cuenta cuando lo vi ir con Hanna. Ayer tu hermano me dijo que estarías con él. Soy una perdedora, ¿verdad? Me jugó sobre el baile de graduación. No, tú no. El hecho de que jugara contigo demuestra que era un imbécil. Estás totalmente bien para mí. Hablando de perdedor, ¿sabías que Hanna engañó a Natán siete veces? ¿Siete veces? ¿Cómo es posible? ¿Y todavía sigue volviendo con ella? ¿Qué puede hacer? Es un estúpido. Ja, ja, ja. ¿Tus sentimientos se alivian un poco? Un poco que sí, supongo. ¿Quieres volver adentro? No sé. No estoy seguro si estoy lista para verlo con ella. Entonces nos iremos a otro lado. ¿Dónde? ¿Qué tal si nos tomamos un helado? Lo quiero uno. ¿Qué estás esperando? Vamos. A la mañana siguiente. Bestie, ¿ya estás despierta? Buenos días. ¿A dónde fuiste anoche? Joshua y yo te estamos buscando por todas partes. ¿Sabes lo que pasó ayer? Supongo que no lo sabes. Por Dios, te perdiste todo el drama. Dímelo, mi reina. Ayer, cuando Joshua y yo salimos del baño, vimos a Natán y Jana. ¿Conoces a Jana, verdad? Ella es la ex de Natán. Estaban tomados de la mano y caminando como si fuera su propio mundo. No te imaginas cómo se veía Joshua cuando los vio. Al principio estaba confundido y luego se volvió loco. Sentí que se había convertido en un monstruo. ¿Qué hizo él? Según lo que yo sé, tu hermano ya estaba listo, se paró frente a ellos y los reveló. Primero le preguntó a Natán qué estaba pasando entre él y su ex. Natán estaba a punto de decir algo. Inesperadamente, tu hermano le dio un puñetazo a Natán en la cara antes de que abriera la boca para responder. Oh, mi Dios. Yo sé. Incluso le pateó el trasero a Natán delante de toda la escuela. No puedo creerlo. En ese momento, mi corazón supo que elegía al hombre adecuado. Comió y no dejó migajas. Uf, me gustaría poder ver eso. No te preocupes, un montón de tipos lo estaban grabando. Entonces dime, ¿a dónde fuiste? Cuéntale a Cindy lo que pasó entre Charlie y ella. Tú y Charlie, buena pareja. Debería haberlo sabido antes. Pero escuché a Joshua decir que Charlie y Natán no se llevan bien. Natán siempre estuvo celoso de Charlie. Nunca lo escucho. Espera, tengo un mensaje nuevo. Vuelvo enseguida. Entiendo. Princesa, ¿te fuiste a casa temprano ayer? No pude encontrarte. Te estaba buscando. Oh, sí. ¿Con tu ex, Hannah? ¿Ya lo sabes? ¿Te parezco estúpida? Todo fue un malentendido, Anna, créeme. Hannah y yo terminamos. Bueno y... No me importa. Puedes volver con ella tanto como quieras. Eso no es asunto mío. Vamos, Anna, sé que te gusto. Y tú también me gustas. Uf, hablar contigo me da ganas de vomitar. Solo cállate por toda tu vida. Solía estar enamorada de ti, pero lo superé ahora. Además, tengo novio. ¿Qué? ¿Quién? Pregúntale a tu ex mejor amigo, Charlie. Adiós. El fin. Historia 2. Hola, mundo Roblox. Soy yo, Barbie. Y voy a cumplir 18 años en casi. 3. 2. 1. Finalmente puedo conocer a mi Kenyai. Mamá dijo que tenía que completar 5 tareas en Roblox para conocer a papá. 5 tareas son fáciles. Solo necesito un día para terminarlas todas. O 2. De todos modos, hagámoslo entonces. ¿Tareas de Moterfoot 999? ¿Hablas en serio? Me convertiría en abuela antes de poder conocer a mi Kenyai. Uf, bien. Soy una Barbie de todos modos, así que no hay nada que no pueda hacer. Necesito conocer a mi Kenyai a toda costa. Este es interesante. Si alguien me dice que Barbie, eres muy brillante. Entonces es mi momento de brillar. Lo primero es buscar un juego que tenga emo. Bueno, Dahuer está bien. Pero no quiero que me disparen antes de poder asar a alguien. Bueno, Brocaven RP es bueno, vayamos allí. Ella se une a Brocaven RP. Ahí estás, chica sup. You, una Barbie de muy buen gusto. Un emo. Soy más bonita que tú. Listo. Déjame adivinar que tienes un perro llamado Luna. De hecho, tengo una que se llama Bratz. Necesitas un terapeuta porque te estás volviendo loco. Le conté a mi terapeuta sobre ti. Ella no me creyó. Sería un gran día si fueras más bonita. Sería un gran día si usaras una barra de pegamento en lugar de chapstick. Mi papá trabaja en Roblox. Hola, soy Dora. ¿Puedes ayudarme a encontrar dónde preguntamos? ¿Quieres pelear? Me encantaría, pero estoy en contra del maltrato animal. Vete a la mierda. Que tengas un buen día en otro lugar. Ahora de eso estoy hablando. Barbie W. M.O.L. Bien, hagamos esto rápido. Antes, piensas que yo cantaría la canción de Gully Cheesy Barbie Girl. Entonces estás equivocado porque estoy a punto de rapear una canción de Barbie mala. Y yo soy mala como la Barbie, Barbie. Soy una muñeca, pero todavía quiero fiesta, fiesta. Rosita, vete como si estuviera lista para doblarme, doblarme. Soy un 10, así que uso un Ken. Rapear cuatro líneas y puedo pasar a la siguiente tarea jajaja. Vamos a ver lo que obtendré en el próximo. Esto debería ser difícil. Bueno, solo esperemos que encuentren bonito mi avatar. Y por favor, no habrá niños tóxicos en ese chat grupal. A, B, C. Literalmente me humilló, chicos. Tienes que hacer algo. Acabas de decir que una Barbie te asa jajaja. Para ser honesto, ¿por qué perdiste? Uf, créeme, ella es una Barbie loca. Chica, estás tropezando, no te compro. Oh, Dios mío, si ella esté aquí. ¿Qué pasa, chicos? Envente Bratz otra vez. Ella no me dejará terminar mi tarea. Oh, Dios mío, ahí está. Esa Barbie loca. Sí, claro. Nos parece un peligro real. Jajaja, para, por favor. Se está poniendo molesto. Uf, bien. Hola, pequeña Barbie. Te ordeno que haces a estos estúpidos. ¿Piensas que me importa? ¿Qué? Envente mejor correr ahora o nunca. Necesito salir de este chat grupal y unirme a otro. Solo puedes unirte a un chat grupal durante la tarea. Si te vas, tu tarea se contará como fallida. Envente, Dios mío. Hola, ¿no me estás escuchando? Azar, estos, tipo. Hola, mi nombre es Barbie. ¿Y tú? Tony, mi nombre es... ¿Qué? Dije azar, ¿no saludar? En mente tengo un plan. Si no tengo permiso para salir de este chat grupal. Entonces tengo que hacer el tóxico para salir del chat grupal entonces. Oye, eres tú. Pensé que te había cabreado antes. No pensé que podríamos volver a vernos tan pronto. Uf, te estás burlando de mí. Porque eso no va a volver a pasar, princesa. Brad se está molestado. Tráelo. Tú eres la razón por la que hay instrucciones en la botella de champú. ¿Barbie sabe hacer matemáticas? Es tan lindo cuando intentas hablar de cosas que no entiendes. Deja de mirarme como si fuera tu jefe. Cállate. Uf, ¿quieres que te echen del chat grupal? No puedo esperar a pasar toda mi vida sin ti. No me gustas. Eso suena como un problema tuyo. Como si me importe. No me importas. Yo estuve con tu papá. Parece tu comportamiento sin padre. Estoy fuera. Uf, el chico está fuera. Eres el más genial que he conocido. Es genial batalla. Oye, dijiste que eres Barbie, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Ah, no, no es nada. Eres muy bonita. Por cierto, me encanta tu avatar. Gracias. En mente, sí. Solo un chico más y entonces estoy lista para partir. ¿A ti también te gusta, Tony? Ojalá digas que sí porque pasé mucho tiempo eligiendo mi vestido hoy. ¿De verdad? Sí, estás pre. Muy bien. ¿Dónde está esa mujer, cariño? Allá. Esa es ella. Ella me humilló delante de mis amigos. Dios, ¿y ahora qué? ¿Por qué los emos son tan tercos? ¿No tienes ganas de rendirte? Solo aprende a conocer tu lugar por una vez. Uf, nena, ahora mis amigos también me odian. Todo es culpa de esa chica, por favor, ayúdame. Entiendo. En mente, uf, perdí mucho tiempo en esta tarea. Necesito encontrar una manera de terminarlo y salir de aquí. ¿Pero qué debo hacer? ¿Voy a hacer otra batalla de asado? No, eso no va a pasar. Supongo que recurro a mostrar mi selfie favorito. Esperemos que no sea tan vergonzoso y finalmente pueda estar en paz. Uem, hola. No volverás a escuchar. Ups. Dios mío, qué molesta eres. Chicos, quiero revelar el nombre, la edad y la cara. Eh, eso es un poco repentino, pero está bien. Tengo curiosidad por saber cómo te verás, jajaja. ¿De verdad lo mismo aquí? Oye, esto es una batalla, no el lugar para que te diviertas y consigas un novio. Bien. ¿Zen qué? Muy bien, soy Barbie. Tengo 18 años y esta soy yo. Ups, la foto equivocada. Qué bonita, oh Dios mío, me encanta. ¿En serio? De verdad. ¿Qué? Aunque eso todavía está bien, jajaja. Baja, eres tan gorda y fea, oh Dios mío, qué raro. De todos modos, este soy yo. Oh, Dios mío, qué bonita. Quiero decir que todavía eres fea. Sainte Chad ha expulsado a Bratzihirl 11 del chat grupal. Barbie tan bonita, me encanta mucho. Seré tu can para abrazarte y tener 70 hijos. Guau, te ves exactamente como Barbie ahora. ¿De verdad lo crees? Ay, gracias, Sonny. Haces mi día feliz. No lo menciones porque te lo mereces. Eres bonita incluso sin tu foto de cara real porque eres la chica guapa más genial que he conocido. Muchas gracias. Hurra. Probablemente debería irme ahora porque necesito hacer algunas tareas. Chicos. Ah, ok. Nos vemos entonces. Espera, ¿qué pasa con nuestro amor? Prometo que seré tu can para abrazarte y tener 70 hijos. Tony Stark ha expulsado a Sainte Chad del chat grupal. Deberías hacer eso. Mis oídos están sangrando. Ja, 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 haces muy bien. Voy ahora. Espera, Barbie. ¿Puedes chatear conmigo por un segundo? No pasará mucho tiempo, lo prometo. Bien, seguro. ¿Qué pasa, Tony? Escuché que hacías las tareas de Barbie. Y estaba pensando en unirme para ayudarte a terminarlos todos. ¿Conoces mis tareas de Barbie? Si completas una serie de tareas determinadas, conocerás a tu Ken. ¿Está bien? Sí, Dios mío. ¿Pero cómo lo sabes? Mi mamá también es una Barbie. Ella me contó mucho sobre esas cosas. Espera un segundo. ¿Tu mamá también es una Barbie? Pensé que las Barbies solo tenían hijas en lugar de hijos. Eso significa que eres... ¿Hijo adoptado? No, no estoy adoptado, ja, ja. Yo me preguntaba lo mismo, pero un día. Un día. Me di cuenta de que yo también soy una Barbie. Espera, es la verdad. El sistema me llama Barbie rara. Es un poco diferente de lo que conocemos de una Barbie. Me encanta ese nombre. ¿Así que te gustan los chicos? 100%. Dios mío, ¿de verdad? Sí, de verdad, ja, ja, ja. Estoy tan feliz de encontrarte aquí. Esta es la primera vez en mi vida que escucho sobre una Barbie rara. Sí, lo mismo, ja, ja. Yo también me sorprendí. Pero cuando Roblox me dio algunas tareas para encontrar a mi Ken, quedé convencido. Entonces estamos en el mismo camino. Sí, finalmente tengo un compañero. ¿Cuántas tareas recibiste entonces? 999 y solo tres de ellos se han hecho. Qué suerte tienes, porque tengo 3.000 tareas. Oh, lo siento mucho, Dios. No te preocupes por eso. Ya terminé 2.900 tareas, así que todavía estoy por delante de ti, ja, ja, ja. Uf, es bueno escuchar eso. Ya casi llegas, Chony. De todos modos, hagamos equipo y busquemos a nuestro Ken, ¿de acuerdo? Es posible, porque nuestras tareas pueden ser diferentes, ¿sabes? No te preocupes. Podríamos cambiar la configuración para que podamos hacer la misma tarea juntos. ¡Guau, genial! ¡Guau, genial! Fácil. ¿Sabes a dónde nos dirigiremos? ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? Sí. Uf, esto es terrible. Me asó una Barbie. Ahora mi novio me dejó solo por eso. ¿Qué puede ser peor que esto? A punto de poner crema. Seguimos el camino. Buen trabajo, Barbie. Si mantenemos este fuego, pronto conocerás a tu Ken. Hagamos nuestras tareas juntos. Estoy seguro de que los terminarás en aproximadamente una hora. Apuesto. Una hora después. Dios mío, nuestra tarea número 100. Eso significa... ¡Felicitaciones, Tony! Has terminado todas las tareas asignadas y tú Ken chateará automáticamente contigo en... 3 2 1 Su E Es eso. Ah, hola, Tony. Soy yo, Zane. Uf, te conozco. Eres el ex de esa Bratz. ¿Qué estás haciendo aquí? O si jajajaja, soy tu K. Por favor no digas que eres mi Ken. Tony, creo que él es realmente tu Ken. No debería decir esto, pero vosotros dos seráis una pareja muy linda. Uemeno, gracias, Uf. Este chico no tiene nada más que esos músculos. En realidad tengo. Sin células cerebrales. Lo sé. Has visto. Sois tan lindos juntos. Qué combinación perfecta, jajaja. De todos modos, ¿qué estás haciendo? Uf, cállate. Sigamos con esas tareas, ¿de acuerdo? Olvídate de él. ¿No terminaste tus tareas y me ganaste como recompensa, Tony? Prefiero morir antes que ganar esta recompensa. Él me está ayudando a terminar mi tarea. Todavía me quedan 899. Dios mío, ¿sólo eso? Al menos son más que tus células cerebrales. Vamos, Tony. Solo estaba bromeando, jajaja. No seas tan duro con él. Es un adulto, ya no es un bebé. ¿Quieres ver mi otra cosa gigante? Ah. Dios mío, ¿puedes callarte? Eres un niño tan feroz. Eso incluso me hace más difícil. Oh, Dios, vuelve a estar junto a esa pequeña Bratz. ¿No eres heterosexual? No. Soy bisexual y activo. Tony es un pasivo. Barbie. Ups, tengo que irme ahora. E. ¿Elegir uno para eliminar? Mantén el Robux. No. Mantén el cabello. Gracias por tus útiles consejos 2. De nada. Ella está sarcástica y tonta. Oh. Bueno, me quitaré el pelo solo si este pelo está donado a los pacientes con cáncer. ¿Es eso posible, sistema? Ciertamente. Tienes un corazón cálido. Te ves tan... Calvo. Dios mío, estaba a punto de decir bonito. Oh. Ambos calvo y bonito. Está bien por mí. Prefiero que me llamen especial o único jajaja. Porque probablemente soy la única Barbie sin pelo. Pero esa es la Barbie con la que me encanta hacer amigo. Sí. Gracias, chicos. Creo que estoy sentimental ahora mismo. ¿Realmente sistema? ¿De verdad? Jajaja. Juguemos a algo divertido para que no puedas llorar. Da good. Oye, estaba a punto de decir eso. Guau, vosotros dos también tenéis gustos similares. No es de extrañar que te hayas convertido en el can y la barbecue destinados. Debes terminar de hablar o haré que falles la tarea ahora mismo. Jeje está bien, jaja. Después de diez minutos en Daahun. Mi mandíbula está paralizada ahora De verdad ya no puedo sentir mis labios ¿Necesitas besar a Tony? Bésame Bueno No, espera, quiero decir se sonroja Chicos, conseguís una habitación, por favor, especialmente tú, Sam Lo siento Barbie Oh, espera Dios mío, lo hicimos literalmente hace 10 minutos Oh, lo olvidé, esta no es mi tarea Hola Tony, ya hiciste tu tarea hace mucho tiempo Solo Barbie tiene que hacer esto Somos tan estúpidos ¿Quieres besarte hasta que Barbie termine su trabajo? No, no voy a... Está bien, pero solo 10 minutos Vamos Después de 10 minutos Ella aún no ha terminado Quiero hacerlo de nuevo O sí He terminado Quiero decir que felicidades Ojalá fuera una hora ¿Eh? No, no es nada jajaja Lo hiciste bien jajaja Gracias, aprecio eso De todos modos todavía me queda un largo camino por recorrer Si se sentís un poco agotados, simplemente jugamos a otra cosa Te llamaré cuando termine con estas tareas No, está bien Queremos unirnos a ti de todos modos Somos amigos, ¿recuerdas? Hay chicos Por la noche Oh, me perdí eso Apuesto que no lo hiciste bien Pero oye, ¿por qué me abrazas cuando duermes, Zane? MMM no Estuve acostado aquí todo el tiempo Eres tú que rodaste en mis brazos Oh Dios, esto es tan vergonzoso No te preocupes Me gusta la forma en que me abrazaste Oh Dios mío, basta ya se sonroja Jajaja, el amor está en el aire Barbie Estaba bromeando jajaja De todos modos ya es tarde Deberíamos dar por terminado el día y guardarlo para mañana Sí, tienes razón, estoy derrotado Literalmente no hiciste nada Te lo hice Ah Nos vemos mañana Nos vemos Excelente Ahora ella se ha ido ¿Quieres? No, perdí el interés Después de una semana Aquí tienes Dios mío, no sabes cuánto necesito este dinero Muchas gracias señorita No es nada Recuerda suscribirte al canal Coco Coco Vamos Dios, hemos hecho esto durante tanto tiempo Sí Y ahora he llegado al final He estado esperando esto durante tanto tiempo Veamos cuál es mi tarea final ¿Eh? ¿Encontrar a alguien que creo que podría ser mi alma gemela? Pensé que sería Ken ¿Cómo podría conocerlo si no he terminado estas tareas? De verdad Este es complicado Totalmente Quizás el sistema haya fallado Pero es imposible No tiene ningún sentido He pasado la mayor parte del tiempo haciendo cada tarea Solo por nada Cálmate Barbie Todo va a estar bien No Esto es una tontería Esta tarea es terrible Este juego es estúpido Es toda una broma para mí Hola Relájate Amigo mío Sé que puedes hacer esto porque eres una Barbie fuerte Uf Pero ¿y si no puedo? Hay miles de hombres por ahí y quiere que busque un alma gemela Y decía que solo tengo una oportunidad ¿Quieres decir que tuve esa oportunidad solo de besar al chico correcto? Dios mío ¿Cómo? Sé que es un cliché decir esto Pero cree en ti misma Tú conoces mejor a tu futura alma gemela Te darás cuenta de él cuando lo conozcas por primera vez ¿De verdad lo crees? Sí Sí Hacemos ¿Pero qué debo hacer ahora? No tengo idea de qué deberíamos hacer a continuación Vamos a ver ¿Cuál es tu juego favorito en Roblox? MM2 supongo Bien Quizás ahora esté en ese juego Entremos en ello En Asesinato Misterio 2 Está bien Estamos aquí solo para buscar a mi alma gemela Así que no hay secretos si se atacan unos a otros ¿Vale? Prometo que soy inocente Wujo Tengo algo así Te protegeré pase lo que pase Ay nena Dulce Yo también soy inocente Separémonos y veamos si hay alguien que se parezca a Ken Seguro Nena Párate detrás de mí Soy Te protegeré así E Esto es muy vergonzoso No te preocupes Nadie está mirando Bueno Mientras tanto MMM ¿Cómo se supone que debo buscar a ese tipo ahora? Cuidado Cuidado Dios mío ¿No es la princesa Barbie? Por fin puedo vengarme de lo que me has hecho Cómelo Hey ¿Qué pasa chicos? ¿Quién es este tipo Bacon? Oh, él es mi nuevo amigo Lo conocí en MM2 Mi nombre es Tyler Encantado Soy Tony Y yo soy Zane El novio de Tony Ah, entonces sois vosotros dos Os conocí a ambos haciendo algo en el juego ¿Qué es algo? Oh jajajaja No es nada No te preocupes Sí jajaja Oye ¿Crees que él es el que está indicado? No me parece No se parece en nada a Ken Perdón por interrumpir Pero ¿De qué estás hablando? Oh Se trata solo de mis tareas Soy una Barbie Así que tengo varias tareas para cumplir con mi Ken eventualmente Genial ¿Cómo va el progreso? Este es el último Se trata de encontrar a su alma gemela y besarlo ¿Eh? ¿No es un poco contradictorio con la recompensa? Tienes que encontrar un alma gemela Si lo logras Conocerás a tu Ken Vaya Me vuela la cabeza Esta tarea es completamente absurda Yo sé, verdad Estaba pensando lo mismo ¿Puedo preguntar qué esperarías de tu alma gemela? No sé Me imagino todo sobre Ken Nunca he pensado seriamente en cómo será realmente mi alma gemela Supongo que tu alma gemela sería rubio, alto y un príncipe azul Sí, más o menos Piénsalo bien Tyler es completamente diferente del tipo de Barbie Quiero decir que no eres rubio, bajo y feo ¿Disculpe? Dios mío, cállate Solo quiero decir que tal vez no seas la pareja perfecta para Barbie Sí Pero puedo ayudarte Ah, de verdad ¿Seguro por qué no? Ahora somos un equipo y yo también quiero ayudar Muchas gracias Tyler Eres el mejor Sistema, puedes recuperar tu cabello ahora con este cabello Puedes detectar una señal de tu alma gemela Considera esto como un regalo de agradecimiento por donar tu cabello a los pacientes con cáncer Guau Te ves increíblemente hermosa, mi chica Vaya, ya no eres calva Dios, me gusta tu nuevo cabello Gracias chicos Y gracias Tyler, tú Espera, ¿qué le pasa a tu avatar Tyler? ¿Mi avatar? ¿Qué pasa? Sí, no veo ninguna diferencia ¿Estás bien chica? En mente o, sí, es cierto El sistema dijo que puedo detectar una señal de mi alma gemela con este cabello Espera, eso significa Pero esto no puede ser Él no es Ken en absoluto ¿Por qué me miras así? Me asusto Es sospechoso para mí Bombastic side eye Lo siento Me distraje por un tiempo ¿Puedo pedirte un favor Tyler? Claro, porque no lo que necesites ¿Puedes besarme? ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Estás segura sobre esto? Estoy segura y muy lista para ello ¿Sabes que fracasarás si eliges al tipo equivocado, verdad? Eso significa que podrías perder todo ese tiempo para nada Sí Confío en mi decisión Debes ser Tyler Pero no soy el hombre de tu sueño Solo soy un bacon ¿Qué sería si realmente fuera tu alma gemela? ¿Por qué? Felicidades Has encontrado a tú Ken Porque me di cuenta de que un alma gemela no tiene que ser un hombre en mi sueño Un alma gemela es la que más me entiende Él me ama por lo que realmente soy, no solo por mi apariencia Tú fuiste quien me salvó en MM2 en aquel entonces Justo en ese momento supe que eres un tipo generoso y de buen corazón Barbie Dijiste que eras solo un bacon, ¿verdad? No creo que seas solo un bacon Eres exactamente el hombre de mi sueño Ay Nena Bebé Muy bien, deberíamos irnos ahora Es su momento romántico ¿Quieres hacer algo para nuestros momentos románticos también? Claro que sí, bebé Chicos, tenéis libertad de hacer cualquier cosa aquí Llegamos en 10 minutos No, una hora Oh Dios mío, nena Te amo Yo también te amo Mi querida Barbie El fin